Bueno, pues este juego se pone una pareja, coge de la mano. ¿Y se llama? Pase misi, pase misa. ¿Puede ponerse un par de personas por favor? No, no, no. O pone coge de la mano. Y entonces hay una fila y la gente tiene que ir pasando por la fila. Y se va cantando una canción que es Pase misi, pase misa por la puerta de Alcalá. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Y se tiene que quedar una persona entre vosotros. Vosotros previamente tendréis que haber elegido O un color, o una fruta, o un lo que queráis. Cada uno de vosotros es una cosa. Entonces esa persona elige algo, os lo dice al oído Y le decís con quién se tiene que colocar. Y así pasa toda la fila y se hace una fila muy grande. Se pone en una línea en medio y tenéis que tirar. Como el juego de las hojas. Y entonces el equipo que consiga llevarse a este equipo es el que gana. ¿Me os tocó hoy? ¿Sí? ¿Os parece bien? ¡Vamos pasando por debajo de vosotros! Pues poneros los dos propinos. No, 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 no. Y poneros los dos propinos por favor. Pasamos la canción. Tienes que ir pasando por debajo de vos. Y la canción es Pase misi, Pase misa por la puerta del alcalá. Los de alante corren mucho, los de atrás se quedarán aquí. Y voy pasando, y voy pasando todas las cosas. No, dos, dos. Todas las cosas. A ver, repítelo, repítelo que lo hagan otra vez. Repítelo que lo hagan otra vez. ¿Cómo es? Pasé mi sí, pasé mi sí, pasé mi sí, pasé mi sí por la puerta de Alcalá. Los de alante corren mucho, los de atrás se quedarán. Por favor, que se invita a alguien. Espérate, poner a este al cuatro y repetirlo para que se vea. Pero esto va en cadena mucho más. Sí, sí. Sí, sí. Y entonces, detrás de mí, ya. Ah, guau. Ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se hizo? ¿De qué modo de afil? Claro, de afil. De la afil. De la afil. No, de la afil. ¿De otro? ¿De otro? No, ¿qué le ha dicho? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿De Olivos? ¿Qué pasó? Ah, vale. ¿Cómo se hace? ¿A este lado? Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿cómo se hace? Sí, pues. Ah, vale. ¿Estáis preparados la canción, vale? Para un momento, para un momento, espérate, cuando él te diga sigo, cuando él te diga sigues. Para un momento, espérate, cuando él te diga sigo, cuando él te diga sigo, cuando él te diga sigo. Gracias. 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 Gracias.